La Universidad Bolivariana continúa sus actividades en Esmeralda. Se ha tenido una excelente acogida. Carlos Sánchez, nos informa. Sí, estamos muy contentos de agradecerle a la ciudadanía esmeraldeña por este apoteósico recibimiento que hemos tenido como Universidad Bolivariana del Ecuador. Ahora ya tenemos incluso algunos puntos referenciales, tanto en San Lorenzo como en Quinindé, que nos permite seguirnos posicionando como Universidad Bolivariana. Sí, estamos ya con estos pequeños puntos referenciales, tanto en San Lorenzo, en la Notaría 1, y también en el sector de Quinindé, en el Cantón Quinindé, también para los hermanos quinindeños. Estamos en diagonal al Colegio 3 de Julio. Hay un edificio jurídico y ahí pueden preguntar por nosotros. y acá en Esmeralda. Seguimos ampliando porque la demanda ha ido creciendo, la ciudadanía se ha ido volcando, ahora estamos aumentando de mil a dos mil estudiantes aproximadamente en Esmeraldas, que son parte de la Universidad Bolivariana del Ecuador y que siguen considerando las ofertas académicas que tenemos. Ahora vamos a participar del 19 al 21 en el Multiplaza con nuestros diferentes asesores educativos. Van a tener la oportunidad de compartir con ustedes, distinguidos esmeraldeños, para que puedan conocer la oferta educativa. Ahora tenemos 22 maestrías. Maestrías en informática, maestrías en educación, maestrías en administración, maestrías en derecho y otras maestrías que están en tendencia. Adicionalmente tenemos dos programas especiales que también están presentes para la ciudadanía y tenemos también 15 carreras. 15 carreras de grado, nueve de ellas son en online. Usted la puede recibir en cualquier lugar del Ecuador. Adicionalmente están con precios sumamente exequibles. Las carreras de grado están en mensualidad de 140 dólares y eso lo decimos porque la ciudadanía debe saber que tenemos estos precios accesibles y también las maestrías desde 160 dólares mensuales que permitirá que la ciudadanía desde cualquier lugar pueda acceder y de cualquier condición pueda acceder a nuestras maestrías. Estas maestrías que tienen este carácter de desarrollador tanto en lo profesional y en lo académico busca llegar a la mayor cantidad de población en este caso de la provincia de Esmeraldas y en todos los rincones del Ecuador. Al momento hay muchas personas distintas y muchos interesados en esto. ¿Qué deberían de hacer? Bueno, primero nosotros tenemos nuestros contactos telefónicos que están impartidos a nivel de los medios de comunicación local que son 099-897-5303. Adicionalmente tenemos las oficinas tanto en Esmeraldas, en la Sucre y Juan Montalvo, también tenemos en Quinindé y San Lorenzo en donde pueden acercarse, pueden acercarse y conocer de nuestro aval académico que tenemos el código 3027 del CENESIC y adicionalmente tenemos otras referencias a nivel internacional, otros reconocimientos como el tema de la certificación e innovación educativa en la Unión Europea. Entonces hemos avanzado en esos puntos, nos pueden encontrar allí en las redes sociales, nos pueden encontrar en estos puntos referenciales o a través del teléfono que le acabamos de mencionar. El fin de semana estarán en una importante actividad, ¿no? Sí, gracias al apoyo del voluntariado del municipio de Esmeraldas, de Esmeraldas Como Te Quiero, nos han invitado a esta feria, estaremos participando allí con la ilustre Municipalidad de Esmeraldas, dando a conocer la oferta educativa. Allí pueden acercarse, acercarse y conversar con nuestros distinguidos asesores académicos para que puedan conocer toda la oferta académica que tiene la Universidad Bolivariana del Ecuador. ¿Vendrá una capacitación también a personas que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, hemos tenido una alianza estratégica también con las personas con discapacidad y la próxima semana estaremos orientándonos, acercándonos a ellos en un taller para el fortalecimiento de capacidades en la elaboración de productos de aseo. Entonces ahí estaremos tres días con ellos. Hay un compromiso de la academia también en fortalecer capacidades de la diferente población y ahora, ¿por qué no llegar con las personas con discapacidad? Vamos a llegar a dar este apoyo a ellos y también para que la ciudadanía visibilice que hay acciones de solidaridad, pero también de empoderamiento económico de transformación de vidas.